Si te digo Fashion Week seguro que piensas que voy a hablarte de tendencias de moda, pero no, estás muy equivocada. Porque hoy en Clara venimos a desvelarte qué cortes de pelo se han visto más en pasarela y que por lo tanto se llevarán en las próximas temporadas. Con un aire andrógino, minimalista y sobre todo muy sofisticado, el corte de pelo corto que más ha visto en pasarela ha sido el boyish. El Soft Shaggy, que es la versión suavizada del Shaggy, el corte de pelo a capas que más estamos viendo este 2024, se postula como la opción ideal para melenas densas y con mucho volumen. En Elisabetta Franchi hemos visto el bob en su versión más natural e imperfecta. Se trata de un bob escalado que le da muchísima personalidad y movimiento al look. Si eres de las que como yo este año ha caído rendida ante el flequillo, vengo a decirte que probablemente no nos despidamos de él tampoco en las próximas temporadas. En pasarela se han visto todas las versiones, tanto largo, en flequillo cortina, a la altura de los pómulos o por encima de las cejas. Y para terminar parece que las pasarelas nos han querido traer de vuelta la estética de los 90. Hemos visto numerosísimas propuestas de cortes de pelo o peinados con la mítica raya al lado. Ahora bien, si quieres conocer en profundidad todas las propuestas que nos han traído estas últimas Fashion Weeks, en la web de Clara te contamos todo al detalle.